Yo riego para usted esta noche, para la raza bonita que está zapateando Sabrosito con Rupo Calope Suena Sabrosito y dice Todo el mundo a la pista Y eso es la pura sabrosura en esta noche Eso, eso, riego Cuídate, nena Sabrosito 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 Y así la baila ese señor En las capulinas Gózalo, 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 báilelo Seguimos bailando Y gozando en esta noche para ustedes Vamos a recibir el año 2020 Bailando, galopeando, dice Zapatina, chaparrita Zapatina Zapatadito, zapatadito Zapatina Música Y la raza garropeadora decide enfalmar en las pantallas grandes del goloje Arriba las manos, las manos arriba los que están contentos en esta noche Mi gente de Santa Isabel, de Palmar donde están, que levanten la mano Ahora resulta que nadie que es aquí, Madre Santísima ¡Ey! ¡Dice! Música Ya se cansaron Ya se cansaron Música 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 Que bonito, que bonito bailar esta noche Música 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 Música